no habrá impunidad ni miramientos para quienes hayan afectado o causado daño a mujeres esto lo dijo silvano aureoles durante la entrega del premio estatal a la igualdad de género presea eréndira 2017 que se entregó a la doctora flor de maría gamboa solís y a circe lópez fundadora de humanas sin violencia en el marco de la conmemoración por el día internacional de la mujer el mandatario estatal dejó en claro que es obligación del gobierno del estado resolver cada uno de los asesinatos de mujeres y encontrar a los culpables resaltó que es necesario apoyar a las mujeres para que cumplan sus metas para que cada día se construya un país igualitario más próspero más equilibrado que nos permita vernos y tratarnos como individuos antes de ser hombre y mujer como seres humanos eso dijo el gobernador que ahora sí que le pasó como la canción de yo tenía un chorro de voz anda malísimo de la garganta el gobernador pero alcanzó a recalcar a resaltar que van con todo en contra de quienes abusen y se estén pasando de lanza con las mujeres en michoacán denunciamos los abusos y no neguemos a las mujeres ni se nieguen ustedes mismas la oportunidad de crecer como personas y hacer llegar sus sueños en todos los ámbitos la vida familiar personal profesional laboral yo creo que si se puede y en la tarea que nosotros nos toca como gobierno vamos a seguir sin descansar buscando cumplir nuestra responsabilidad lo dije antier y hoy lo repito los hechos dolorosos lamentables de asesinatos en contra de mujeres no van a quedar impunes en este gobierno no va a haber impunidad ni miramiento para quienes hayan afectado que le hayan causado daño a mujeres el señor procurador está trabajando con todo su equipo para encontrar responsables de actos crímenes en contra de las mujeres procurador yo hice un compromiso hace tres días de que pronto les vamos a entregar resultados de hechos que nos han lastimado mucho como sociedad pronto nos vamos a entregar resultados y quiero que ustedes los conozcan porque vamos a encontrar a los responsables estén donde estén y sean quien sea los vamos a entregar y y